Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los amigos, a las amigas, a los hermanos y a todos los que estamos hoy en este primer episodio de Frente a la Biblia en privado. Estamos haciendo algunas modificaciones internas en cuanto al ministerio y en cuanto al desempeño de lo que estamos haciendo en las redes sociales. Y como todos los que ya están aquí presentes esta noche saben, decidimos aislarnos un poco para concentrarnos realmente en las personas que sí quieren aprender de la Escritura, que sí tienen el interés de aprender de lo que está en la Palabra del Señor y quitarnos las personas que solamente pasan de largo o que entran para molestar o para hacer algún mal comentario. Hoy estaremos en el episodio número 25 de Frente a la Biblia. A todos los amigos que ya hacen parte del grupo, creo que estamos llegando como a los 41 miembros que aparecen que ya confirmaron su asistencia al grupo. Quiero decirles que todos los sábados continuaremos en este mismo horario, el horario habitual de 8 de la noche en adelante, máximo hasta las 9.60 minutos, dando respuesta a las interrogantes y a las preguntas que usted pueda tener acerca de la Biblia. Y también quiero decirles que si ustedes conocen a alguien, tiene un amigo, un familiar, un hermano en la fe, al que ustedes consideren que es una persona que quiere aprender de la Escritura, que quiere aprender de la Biblia, puede invitarlo. Invítelo a pesar de que el grupo es privado. Usted puede invitar etiquetando a la persona que usted quiere que esté aquí en el grupo. Hemos configurado el grupo de tal manera que en el momento que usted invite a alguien que usted considera que merece estar acá o que quiere estar o que debería estar, cuando esa persona acepte su invitación, automáticamente quedará vinculada al grupo. A mí me va a llegar de todos modos, como administrador, me va a llegar la notificación de que esa persona fue invitada por usted. Así que sabremos realmente quiénes son los contactos referidos de cada uno. Quería decirles esto hoy porque es el primer programa que vamos a hacer o que estamos haciendo dentro del grupo en privado. Y bueno, vamos a tener un espacio bastante, creo que abierto dentro de lo que cabe en el grupo para preguntar, para debatir, para compartir. Y creo que vamos a estar no tan expuestos, sino que estaremos prácticamente en familia con personas que conocemos, con personas que sabemos quiénes son y que si aceptan nuestra invitación es porque también nos conocen y porque también nos estiman y porque quieren oír acerca del Señor y acerca de su palabra. Entonces, quiero darles un saludo especial a todos. Este primer programa que vamos a hacer aquí en el privado es el número 25 en la secuencia. Recuerden que el primer programa lo iniciamos el 14 de diciembre. El 14 de diciembre del año pasado comenzamos y entonces tenemos el primer episodio hoy en privado. Hoy es el episodio número 25 y estaremos solamente en la casa, en la familia. Como lo digo, hay 41 personas hoy en el grupo que tendrán acceso a todo lo que hablemos y a todo lo que compartamos aquí en De Frente a la Biblia. De igual manera, los videos van a quedar grabados aquí en el grupo para que usted pueda mirarlos, pueda verlos, pueda comentarlos también. Y en el canal de YouTube seguiremos editando estos videos, colocando solamente las preguntas una por una para que las personas del público que no van a ver nunca el programa en vivo, lo puedan ver en diferido en YouTube. Nadie que no esté en el grupo va a ser capaz de ver los videos, ni de ver las transmisiones, ni de leer sus comentarios, ni de participar en las preguntas porque es un grupo privado. Solamente los que estemos aquí tendremos esa capacidad, digámoslo de alguna manera, para poder ver, leer, comprender, compartir, debatir. Y precisamente este grupo de Frente a la Biblia está hecho con el fin de que usted pueda debatir, usted pueda cuestionar, pueda preguntar lo que usted crea que debe preguntar. Siempre he animado a la iglesia a que no traiga entero, a que cuestione todo, a que dude de todo, a que pregunte todo lo que tenga que preguntar acerca de la palabra del Señor, acerca del Señor, acerca de la doctrina. Pregunte, y si la respuesta que alguien le da acerca de la Biblia no tiene sentido, no tiene coherencia o no satisface su interrogante, pues vuelva a preguntar, indague. Tenemos el derecho a preguntar y los ministros, los pastores, los maestros, tenemos la obligación, el deber de responder. Y lógicamente no vamos a tener todas las respuestas, no las tenemos de hecho, pero tenemos la responsabilidad moral y espiritual de ser honestos, de hablar a la iglesia, de hablarle a los que preguntan, y en el momento que no tengamos una respuesta verdadera, clara, concreta, concisa, real, irrefutable, pues hay que manifestarlo, hay que decirlo y hay que estudiar para seguir creciendo y profundizando más en la palabra del Señor. Un saludo especial a todos los hermanos que están llegando, a nuestra hermana Florilia, un saludo especial a mi mamita Alcira, también un saludo especial a Karina Colmenares, también un saludo, no sé quién más está por aquí, si usted ya está conectado, si está viendo, tengo ocho personas que me aparecen en vivo, por favor escriba un comentario, vamos a tratar de ser un poco más interactivos, o sea, escriba un comentario, deje un like, mande un saludo para saber quiénes son las personas que están y entonces poder compartir. Gracias, Emanuel, gracias por aparecer allí, gracias por tu comentario. Los invito de una vez a que hagan sus preguntas. Hoy no tenemos preguntas acumuladas, hemos querido dar un borrón y cuenta nueva y hoy vamos a comenzar con preguntas nuevas, preguntas nuevas en el grupo acerca de la Biblia. Si tienes un interrogante, una pregunta, te invito para que ya mismo la escribas, escríbela y trataremos de contestar, de responder. Solamente hay una pregunta que me pareció interesante compartirla hoy, fue una pregunta que me hicieron por el WhatsApp y creo que es pertinente compartirla y va a permitir también algunos puntos de vista muy particulares de parte de cada uno de ustedes en aquel momento que comencemos a compartir la respuesta que se dio a este interrogante. Bueno, sin más, sin dar tantas vueltas, voy a buscar la pregunta mientras que usted va escribiendo la suya. Lo invito, por favor, para que escriba su pregunta. Mi hermano Wilman, creo que apareció por allí mi hermano Wilman también. Un saludo especial, mi hermano. Vamos a tratar de, voy a tratar de mirar la pregunta que me enviaron, la pregunta que me hicieron. Un saludo especial, mi hermana Ana Min, en Bogotá. Estamos esperando que todos los hermanos que están llegando saluden, escriban, escriban, digan algo para poder avanzar, para poder comenzar a responder sus inquietudes y sus preguntas. A ver si encuentro la pregunta. Bueno, no la encuentro aquí ahorita para leerla textualmente, pero la pregunta es la siguiente. O sea, les voy a decir cuál fue la pregunta que me hicieron. Un saludo especial, mi hermana Jaira Sierra. Buenas noches, hermanos, dice. Un abrazo a la familia en Cristo. Un saludo a Sarayda también. Mi hermano Wilman, también buenas noches. Bueno, aquí está nuestro hermano haciendo alguna pregunta. Hermano Wilman, qué bueno. Siempre estás por aquí haciendo tus preguntas especiales. Vamos a responder. Primero vamos a dar la respuesta a la pregunta que les comenté, que nos hicieron la semana pasada. Y continuamos con la pregunta que vayan apareciendo en el orden. Que ustedes la vayan haciendo. Bueno, la pregunta que me hicieron la semana pasada, que me la hizo el hermano por WhatsApp. La pregunta es. En el nombre de quién hay que bautizar. Hay que bautizar en el nombre de la Trinidad. Según la doctrina trinitaria, Padre y Espíritu Santo, citando Mateo capítulo 28, verso 19. O hay que bautizar en el nombre de Jesús. Esa es la pregunta que nuestro hermano nos llamó. Me llamó, pues, para hacerla porque no entendía. Él me dice yo soy de la doctrina trinitaria. Y siempre me han enseñado de que la forma correcta de bautizar es lo que enseñó Jesús en Mateo 28, 19. Cuando dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me comenté el hermano y me han dicho siempre mis pastores de que hay que hacerlo como enseñó Jesús y no como lo hizo Pedro. Porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Y mis pastores me han enseñado que el que murió por darnos salvación fue Jesús y no Pedro. Y por lo tanto hay que obedecer lo que dijo Jesús y no seguir el ejemplo del apóstol Pedro. Entonces la pregunta era esa o es esa. Hay que bautizar el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y junto con esa vino la segunda. Si es verdad que hay Padre y Espíritu Santo o no. Se desprendió de la respuesta. Se desprende la otra pregunta. Entonces la respuesta fue la siguiente. Bíblicamente, bueno los hermanos que están hoy de pronto no conocen esto. Bíblicamente, el evangelio práctico lo podemos ver no en las palabras de Jesús, sino en los hechos de los apóstoles. Jesús ciertamente enseñó a los apóstoles lo que había que hacer. Le dio las instrucciones de cómo había que hacerlo. Pero los apóstoles fueron los que hicieron o pusieron en práctica las enseñanzas del Señor desde el primer día. Y en los hechos de los apóstoles no hay jamás, en ninguna parte, no existe una sola referencia bíblica. Ni en los hechos ni en las cartas de los apóstoles existe una sola referencia bíblica que enseñe o muestre que los apóstoles o sus discípulos bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las evidencias bíblicas del evangelio práctico en hechos y en las cartas de los apóstoles muestran de manera irrefutable que siempre el bautismo se hizo en el nombre de Jesús. Partiendo de esta realidad escritural y de las palabras mencionadas por Jesús en Mateo 28, 19, se ha llevado a un debate interminable e irracional entre trinitarios y unicitarios, defendiendo las palabras de Jesús o defendiendo los hechos de los apóstoles. La iglesia se ha dividido en torno a que hay uno de los dos que tiene razón por encima del otro y es Jesús, obviamente, echando por tierra el supuesto negado de que los apóstoles a la primera oportunidad que tuvieron de desobedecer al Señor no lo hicieron, sino que lo hicieron bien. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Es insólito pensar, como piensan los modernos maestros trinitarios de las iglesias, que enseñan que hay que obedecer a Jesús y no a Pedro. Partiendo del hecho de lo insólito de pensar de que a la primera oportunidad en medio de la llenura del Pentecostés, del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo es quien guía toda verdad a la iglesia y es quien recuerda las palabras de Jesús, el apóstol Pedro y no sólo el apóstol Pedro, sino los 120 que estaban con él en el aposento alto, todos llenos por el Espíritu Santo. Y no sólo ellos, sino las mujeres que también estaban con ellos ese día, todos de manera arbitraria y de manera consciente hayan juntos decidido desobedecer a Jesús. Si vemos la situación acá, si lo que los maestros trinitarios modernos enseñan acerca de que Jesús es el que tiene la razón y hay que obedecerlo a él y no lo que hizo Pedro, están dando a entender de que Pedro, los 12 apóstoles completicos, ya estaba resuelto el caso de Judas, así que estaban los 12 apóstoles del Cordero puestos allí, más los 108 apóstoles adicionales que estaban ese día llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, hay en 120 en total, más toda la iglesia que estaba reunida ese día, todos decidieron de manera única, sin precedentes en la historia, echar por tierra la enseñanza de Jesús y hacer lo que le dio la gana. Lo hicieron ese día y bautizaron no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaron en el nombre de Jesús y no contentos con eso, lo siguieron haciendo a lo largo de todo su ministerio y en los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles jamás se ve a los discípulos obedecer las palabras de Jesús cuando dijo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aceptar las palabras de los maestros de las iglesias modernas desde ese punto de vista es lo peor que cualquier creyente puede hacer, echando por tierra toda la escritura y el ministerio práctico apostólico. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús dice, si no fue una desobediencia de los apóstoles y de toda la iglesia lo que hicieron? Entonces fue obediencia, lógicamente. Pero entonces, ¿por qué obedecer el mandato de Jesús cuando les dice bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden obedecerlo bautizando en el nombre de Jesús? Esa es la pregunta. Porque la Biblia, la palabra del Señor, corrijo, la palabra del Señor es inerrante, no tiene discrepancias entre sí. Entonces, si Jesús dice una cosa, ¿por qué los apóstoles hacen otra? Pues no, la respuesta real es que no hicieron otra cosa, sino lo que Jesús les ordenó. Cuando Jesús les dice bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús está dándoles una orden de autoridad, diciéndoles que en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo, deben bautizar a los nuevos creyentes. La palabra griega que se utiliza para nombre es onomá, onomá. De ahí viene la palabra onomástico. Aquí en español, cuando están celebrando los onomásticos de la persona y celebran el nacer, y celebran y le parten una torta, a veces le dicen onomástico el cumpleaños, a veces, sí, porque se hace referencia al nombre de la persona, al que nació, al que va bautizar. Entonces, onomá, o onomá en griego, se traduce al castellano como nombre, pero en el griego, onomá no solamente significa nombre, sino que también hace referencia directa a la jerarquía, al rango, a la fama, a la autoridad y al abolengo de la persona. Entonces, cuando se utiliza el sustantivo onomá, que se traduce como nombre, cuando se utiliza onomá en griego, se está refiriendo no solamente al nombre, el genitivo de la persona, por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Norberto, no solamente se refiere a Norberto como el nombre que me dieron para distinguirme de los demás, de manera sustantiva, sino que se refiere también a quién soy, si tengo algún cargo, si soy político, si soy militar, si tengo algún rango, alguna autoridad, algún ministerio. Entonces, en mi nombre se hacen ciertas cosas. Sucede mucho en la casa, por lo menos cuando el hermano le dice al otro hermano, mi papá te manda a decir tal cosa, cuando le dice mi papá te está diciendo, te dio la orden de que vinieras temprano, está usando al papá para darle una indicación al hermano menor. Se acoge entonces la orden por la autoridad que implica ese nombre. Y esto fue lo que Jesús ordenó, que en la autoridad del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizaran a los nuevos creyentes. El punto es que hasta aquí, cuando se bautizan el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta allí se cumple una parte del Onoma, pero no se está dando el sustantivo del Onoma, que es lo que cierra completamente la palabra. Y el sustantivo del Onoma o el nombre, digámoslo así, el nombre como tal, que representa o que encierra toda la plenitud divina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Entonces, decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se resume en el nombre de Jesús. En Colosenses 2.9 dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina o de la Deidad, en algunas traducciones. Así que en el momento que el apóstol Pedro y todos los apóstoles y los evangelistas como Felipe y los profetas también bautizaron en hechos y en las cartas, lo hicieron en el nombre de Jesús de manera correcta, porque ellos sabían que el nombre de Jesús, el Onoma de Jesús, encerraba toda la gloria, el poder y la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que todas las cosas que hacemos en esta tierra como iglesia deben hacerse en el nombre de quién? De Jesús. No se hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se hacen en el nombre de Jesús. Desde lo más primario, desde lo más básico que es la oración, oro al Padre en el nombre de quién? De Jesús. Cuando doy gracias a Dios, doy gracias en el nombre de Jesús. Cuando oro por los enfermos, oro por los enfermos en el nombre de Jesús. Cuando echo fuera demonios, los demonios se van fuera en el nombre de Jesús. Pero qué curioso que cuando tengo que bautizar a una persona porque cree en Jesús, tengo que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene lógica y no tiene coherencia. El bautismo también es por la enseñanza bíblica y por el ejemplo apostólico. El bautismo en agua siempre es bíblicamente en el nombre de Jesús. Por eso la Escritura dice en Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre en el cielo, debajo del cielo, dado a los hombres, en el que tú y yo podamos ser salvos. Solamente hay otro. Hay un solo nombre, un solo onomá y ese único nombre en el cual tú y yo somos salvos es en el nombre de Jesús. No tenemos para dónde coger. Es solamente en el nombre de Jesús. Las personas que se bautizan y cuando son bautizadas, los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues no es pecado. Porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Ya para de contar. Pero el ministro que hace la ceremonia bautismal debe tener la conciencia y debe instruir y enseñar al creyente que su bautizo es en el nombre que es sobre todo nombre y ese nombre es el nombre de Jesús. Esta es la respuesta que le dimos a nuestro hermano esta semana, que nos llamó para preguntar acerca del bautismo, si debía ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesús. Lógicamente, cuando le doy la respuesta, la segunda pregunta viene obligada y es entonces la trinidad no existe o si existe Dios es trino, no es trino. Bueno, esa es otra pregunta que no creo que vaya a responder ahora porque quiero responder las preguntas que ustedes están haciendo ahorita. Y si al final queda espacio, así se hace cinco minutos, pues trataré de responder si la trinidad existe o no existe. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de este tema. Bueno, vamos a mirar algunas preguntas y espero leer sus comentarios de lo que acabo de compartir. Vamos a mirar algunas preguntas que ya ustedes están haciendo. Hermano Wilman, creo que fue el primero que preguntó esta noche. Wilman Sera pregunta, Pastor, ¿qué se entiende por pecado, rebelión e iniquidad? Bueno, son tres, una pregunta triple. ¿Qué es pecado, qué es rebelión y qué es iniquidad? Bueno, la misma escritura dice en Santiago que pecado es saber hacerlo bueno y no hacerlo. Es el significado de pecado según la Biblia. Saber hacerlo bueno y no hacerlo. Eso está en Santiago capítulo 4, verso 17. Vamos a verlo, a ver qué dice la escritura. Santiago 4, 17. Así que al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok. El saber hacerlo bueno y no hacerlo le es pecado. Desobedecer la escritura en el momento que yo sé lo que es bueno y no lo hago, ya pequé. No solamente son los pecados que aparecen dictados como tal, de manera tácita, de manera literal, como por ejemplo, amar solamente al Señor como mi único Dios sobre todas las cosas, o no matar, o no adulterar, o no fornicar, o no robar, o no mentir, o no codiciar los bienes ajenos, o no guardar el reposo del Señor, estos pecados que aparecen enunciados literalmente, no solamente, o estos mandamientos, perdón, que aparecen enunciados literalmente, que me implican en el momento que yo no los cumplo y me acusan como un pecador, no solamente podemos referirnos a ellos como pecado, sino que Santiago amplía el significado y dice, si tú sabes lo que tienes que hacer, que es bueno y no lo haces, estás pecando. Entonces, el pecado realmente, en su etimología, la palabra pecado, indica separación o división. Se parece mucho a muerte. Entonces, cuando la persona, o cuando se comete un pecado, lo que estoy haciendo es separarme, literalmente, en este caso de Dios. Peco, me separo del Señor. Eso es lo que se entiende por pecado, lo que se conoce por pecado, hermano William. Y la segunda palabra es rebelión. Bueno, la rebelión no es más que un rechazo a la autoridad. Cuando yo rechazo la autoridad, estoy en rebelión. Y eso se considera, según la Biblia, pecado de rebelión. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza y es que yo debo obedecer la Escritura, obedecer la palabra del Señor, someterme a la palabra del Señor. Si yo no me someto, sino que voy en contra o rechazo la autoridad, en este caso de la palabra o la autoridad bíblica, la autoridad de Dios sobre mi vida, entonces soy rebelde. Esa es la rebelión. Siempre que yo rechazo la autoridad de la palabra del Señor sobre mi vida, estoy en rebelión. Y la rebelión también, como les decía ahorita, es considerada pecado, pecado de rebelión. El primer rebelde de toda la creación fue el lucero, ese que no quiso tener por encima de la autoridad de Dios, la rechazó y quiso ser como Él. Quiso no estar bajo su mando ni bajo su autoridad. Se rebeló contra la autoridad divina y por eso fue destituido, fue echado fuera porque no podía estar donde el Señor estaba. Y tenemos el caso de la iniquidad. La iniquidad es la demostración de mi injusticia y de una gran maldad en el momento en el que hago las cosas. Esa es la iniquidad. Es cuando yo actúo y actúo de una manera que se percibe y se nota o se demuestra que lo estoy haciendo con gran maldad, que lo estoy haciendo con gran injusticia, de manera consciente estoy actuando con gran maldad. En algún término jurídico creo que es alevosía, que lo estoy haciendo, le pongo el empeño para hacer lo peor posible. Ese actuar, esa forma de actuar, es lo que se conoce como iniquidad. Bíblicamente la iniquidad tiene varios aspectos, pero siempre se refieren en el caso de la conquista de Israel a la ciudad de Hai. En el caso de la conquista de Israel a la ciudad de Hai, hubo un elemento, un lingote de oro y un manto belloso que guardaron en una de las tribus y fue constituido y fue considerado bíblicamente como un elemento de iniquidad. La gente, los maestros modernos de la escritura y los pseudo profetas, que más bien son brujos disfrazados de ovejas en medio de la iglesia, han enseñado que hay elementos de iniquidad en mi casa y acogen el versículo bíblico que habla de Acán, que fue el que escondió el lingote de oro y escondió el manto de Dios y algunas cosas que sacó de Jerico y las escondió bajo la carpa en el territorio de Israel. Y ese fue un acto y ahí estaba sepultada la iniquidad. Es lo que dice nuestra traducción bíblica. Y estos maestros modernos han asumido que la iniquidad era el objeto que sacaron de Jerico. El lingote de oro no era la iniquidad. El lingote de oro no era el pecado. No, era un objeto solamente inanimado. Estaba ahí sin querer. El manto brilloso no era el elemento de la iniquidad. La iniquidad era o fue el acto de Acán y de su familia de actuar con gran maldad en rebelión contra la ordenanza divina a través de Josué de no tomar nada de lo que estaba en la ciudad, sino que todo tenía que ser destruido y quemado. Ellos se rebelan contra esa autoridad y con gran maldad, en desobediencia pura y de frente, se roban eso, se lo llevan y lo esconden. Esa es la iniquidad. Entonces podemos ver, hermano Wilman y todos los hermanos que tenemos el caso del pecado aquí, que es saber hacerlo o no hacerlo, la rebelión contra la autoridad divina, la palabra de Dios y en este caso Josué, que era el mariscal de guerra y el que nos estaba guiando a la victoria. Y luego su acto lleno de maldad propuesta en desobediencia pura y abierta contra la palabra del Señor, que se convierte esa manifestación en iniquidad. Y por esa iniquidad fue que los israelitas fueron derrotados al tratar de conquistar Ajay, una ciudad mucho más pequeña que Jericho, que no tenía fortalezas y que no tiene ejército como lo tenía Jericho. Israel huyó delante de ellos y fue entonces cuando Dios descubrió a Josué que había iniquidad en el campamento. La iniquidad no era, reitero, las cosas materiales, sino el accionar de las personas que tomaron estas cosas para su propio beneficio. Hoy en día enseñan de que hay elementos de iniquidad en la casa. Ejemplo, yo he escuchado de manera descarada ministros y pastores decir que si tú tienes un collar, que si tienes anillos, oro, prendas que trajiste del mundo y hoy que te convertiste a Cristo, lo tienes en la casa. Esos son elementos de iniquidad y por eso hay maldición. Así que tráelos al altar. Qué estafa. Si tú tienes dinero que trajiste del mundo antes de conocer ese libro, lo tienes guardado. Esos son elementos de iniquidad. No vayas a ser destruido como Israel delante de Israel y manipulan la escritura haciendo creer a la gente que las cosas que tienen en casa, cuadros, relojes, reliquias, herencias, joyas, vestuarios, etcétera, son iniquidad. Los objetos no son iniquidad. La iniquidad es la forma malévola y seviciosa con la que yo actúo en pleno conocimiento para cometer injusticia o para cometer actos de rebelión. Esa es la iniquidad. Bueno, Manu Wilman, espero haber dado respuesta a tu triple pregunta. Cuando me preguntas aquí, ¿qué se entiende por pecado, rebelión e iniquidad? Voy a tomar un minuto para respirar y voy a esperar que ustedes hagan algún comentario acerca de lo que he dicho, acerca de lo que he compartido. Si tienen algo que decir, si tienen algo que preguntar, por favor, es el momento, es ahora. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Bueno, después de hermano Wilman, hace la pregunta de hermana Alcira, ¿cuál es el propósito de los 144.000 sellados? Bueno, la Biblia dice cuál es el propósito de los 144.000. Vamos a ir al Apocalipsis, a ver qué dice la Escritura acerca de estas personas que estarán siendo usadas por Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Está en Apocalipsis, capítulo 7, creo. Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a leer qué dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 7, acerca de los 144.000 sellados. Por favor. ¿Desde el verso 1? Vamos a leer desde el verso... En el verso 4. Cuatro, sí. Vamos a leer desde el verso 4. Dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Ajá. Bueno, ahí viene después la mención de las doce tribus. Mención a Judá. La primerita que aparece, luego Rubén. La tribu de Gad. La tribu de Aser. La tribu de Aser. Neftalí. Luego viene Manasés. Simeón. Manasés. Simeón, Leví. Isaacar. Isaacar. Sabulón. José y Benjamín. José y Benjamín. Sí, ese es el orden que aparece allí en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4 en adelante, 4 al 8. ¿Qué van a hacer estos? ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y delante del corderito, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y claman a gran voz diciendo, La salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al corderito. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fortaleza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, continúe. Vamos a regresar al versículo 3, porque ahí es donde está la clave, verso 3. Diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Ok, y Apocalipsis 9, 4, ¿qué dice? El verso 1 y 2, vamos a leerlo para ver a quién se está refiriendo. De... 9, capítulo 9, verso 1 y 2 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo, como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo. Y del humo salieron las angostas a la tierra, y le fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces, a estos seres espirituales, según parece, que salen del pozo en el momento que se es abierto el abismo, se les da la orden de qué, de no dañar ni al mar, ni a los árboles, ni a nada, hasta que no hayan terminado de sellar a los esclavos de Dios. Dice así, a los esclavos de Dios. Y en Apocalipsis 9, dice que los que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Aquí vemos que los 144.000 sellados no pueden ser gentiles de ninguna manera. Primero, porque la Biblia en Apocalipsis 7 los enumera como 12.000 de cada una de las tribus que están enunciadas. Así que, ningún colombiano va a estar sellado. Ese sello es exclusivo para los descendientes de Israel, o los hijos de Israel, judíos, israelitas. Número 2. En alguna otra parte, la escritura dice que serán varones. Dios escogió así, que serán varones. Recordemos que en el sacerdocio de Israel, la mujer no tiene parte en el sacerdocio, sino solamente los judíos. Así que, los judíos varones, por lo tanto, es lógico entender por qué dice que serán hombres que no se hayan contaminado con mujeres, en el sentido de que no hayan tenido intimidad sexual con ninguna mujer en su vida, que sean vírgenes. Serán muchachos, muy jóvenes realmente, los que Dios escoja de cada tribu 12.000 para sellarlos. Y tienen por obligación que ser israelitas. Primero, porque la Biblia lo dice tácitamente. Y segundo, porque lo dice de manera alegórica también, cuando se refiere a ellos como los esclavos del Señor. Solamente Israel tiene ese título de esclavo. Israel es el esclavo del Señor. La misión y la función que estos jóvenes van a tener, llenos del Espíritu y sellados por el Espíritu Santo, según relata Apocalipsis, será dar el testimonio del Cordero en medio de toda la tierra, en tiempo de la gran tribulación. Ellos serán los que testifiquen a Israel y al resto del mundo acerca de la verdad de Cristo durante el tiempo de la gran tribulación. Seguramente lo harán en la compañía o respaldando a los dos testigos que aparecen dentro del relato bíblico también. Entonces la misión de ellos durante la gran tribulación será el testificar acerca del Cordero. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que Alex hizo una pregunta, pero ya no la veo. Si me la puedes pasar, si la tienes por ahí a la mano. No veo una pregunta que creo que Alex hizo. ¿La leo? Sí, por favor, leante. Dice, ¿hay algún riesgo si uno impone sus manos a una persona, ya sea para sanar o para echar fuera demonios? ¿Se necesita alguna autoridad para eso? Pues sí, claro, se necesita la autoridad de Dios. Nadie que no tenga la autoridad de Dios puede sanar enfermos. Y nadie que no tenga la autoridad de Dios menos, mucho menos puede echar fuera demonios. El echar fuera demonios, comienzo atrás hacia adelante, es una práctica común en la iglesia cristiana que está sujeta a la autoridad que ha recibido de antemano el creyente que se atreve a hacer algo así. Y digo que se atreve porque va a enfrentarse de manera literal en una lucha cuerpo a cuerpo contra un ser que es superior en fuerza, que es superior en capacidad, que es superior en conocimiento y en todo lo demás. Partiendo del hecho de que estos espíritus no están limitados por la materia ni por las leyes físicas de nuestra tierra. Cualquier hermano sincero, honesto, que quiera meterse en el asunto de echar fuera demonios, tiene que ir realmente primero con la autoridad de Dios y segundo con fe de que lo va a poder hacer. ¿Se corre algún riesgo? Sí, se corre el riesgo de que te den una paliza y te empeloten. Como dice la escritura allá en Hechos, que estaban los hijos de un tal Ezeba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo y el demonio. Vimos la semana pasada, le dijo, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quién son? ¿De dónde salieron ustedes? Ustedes son unos payasos, digámoslo así en términos coloquiales modernos. Ustedes son unos payasos, ¿qué hacen aquí? Echando, tratando de echarme a mí fuera en el nombre de Jesús. Echar fuera demonios no es un deporte, echar fuera demonios no es un juego, echar fuera demonios no es una aventura, es una responsabilidad grande y debe ser tenida como tal, como una gran responsabilidad. El creyente que se anime a hacer esta práctica, primero tiene que tener, reitero, la autoridad de Dios para hacerlo. No todos los creyentes tienen esa autoridad, tengo que decirlo de plano, hay gente que dice, no, yo creo en Jesús y ya está. No, hermano, no le aconsejo que haga eso. Número dos, tiene que tener fe de que tiene, mire, mire lo que tiene que hacer. Voy a explicarlo mejor. Número uno. Hay el redoble de, el retoque del redoblante. Número uno, tiene que tener autoridad de Dios. Número dos, tiene que tener fe, es decir, creer que Dios le dio la autoridad, ¿vale? No solamente tenerla, sino tiene que creer que la tiene. Número, porque si no cree que la tiene, da lo mismo si él le dio la autoridad. Si usted no cree que la tiene, da lo mismo. Tiene que tenerla y tiene que creer que la tiene. Son dos cosas distintas. Y número tres, tiene que tener el respaldo o el comisionamiento de sus ministerios, de sus apóstoles, de sus pastores, de los ancianos de la iglesia para hacer tal cosa. Número cuatro. Número cuatro. No se lo haya olvidado. Número uno, autoridad de parte de Dios. Número dos, fe de que tiene esa autoridad de parte de Dios. Tres, tiene que haber sido delegado por el ministerio de la iglesia para que usted haga esa función, por los ancianos más que todo. Y número cuatro. Tiene que tener discernimiento de espíritu para saber si la persona no está haciendo un show y se le va a montar en la cabeza o le va a ver la cara haciendo un espectáculo de que está endemoniado cuando no tiene nada realmente. Abro comillas aquí. La mayoría de los casos de gente endemoniada en la iglesia evangélica son un show. Son falsas. La mayoría. Yo me atrevo a decir que más del 90 por ciento de las personas que usted ha visto endemoniadas alguna vez en su vida lo engañaron. No estaban endemoniadas. Estaban haciendo un show nada más. Créame, se lo digo por experiencia. Más del 90 por ciento de las manifestaciones demoníacas que usted ha podido percibir en una persona o en la otra, en la iglesia o en la calle. La mayoría, más del 90 por ciento. No quiero ser atrevido con decir que el 99, pero yo creo, puedo decirle que el 99 son mentiras, no son personas endemoniadas. Son personas que posiblemente le quisieron ver la cara, que quisieron burlarse, que quisieron atraer o llamar la atención, que quieren una ayuda, una ofrenda y entonces hacen el show para después pedir que le den una ofrenda para irse para la casa, etc. Hay cualquier cantidad de motivos por los cuales hacen esto, pero realmente una persona endemoniada tiene ciertas características que te hacen entender verdaderamente que la persona está bajo el efecto de un espíritu. Y no es gritar, no es botar espuma por la boca, no es torcer los ojos, porque eso lo hace cualquier persona con esquizofrenia, lo hace. O cualquier persona con un ataque de ira, lo hace. O cualquier persona con un ataque de pánico. O cualquier actor de Hollywood lo puede hacer. O cualquier persona que estudie artes escénicas puede simular lo que ellos creen que es una posesión demoníaca. Por lo tanto, el que va a hacer algo así tiene que tener la capacidad de discernir si la que está delante de esa persona es un demonio o no. Y voy a mostrar bíblicamente por qué. El apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, dice en la Escritura que cuando llegó a predicar a una chica se le acercó que tenía espíritu de adivinación. Esta chica en ningún momento presentó el cuadro típico de la persona endemoniada que se ve en las iglesias modernas de hoy. No botó espuma, no gritó, no se arrancó los pelos, no se tiró al piso, no hizo como perro, ni como gato, ni como chivo, ni hizo nada de esto. Al contrario, esa chica se unió al grupo de evangelismo y fue una de las pregoneras que evangelizó durante tres días consecutivos, desde la mañana hasta la noche, evangelizó al lado de los apóstoles. El apóstol Pablo desde el primer día, desde el primer momento se dio cuenta que esta chica estaba poseída por un espíritu de adivinación, estaba endemoniada. Yo puedo presumir y puedo entender de pronto la actitud del apóstol Pablo al no echar fuera el demonio el primer día, posiblemente porque no habían evangelistas con él. Y entonces necesitaba alguien que predicara. Y pues si no ayuda, que no estorbe. En este caso no estaba estorbando, estaba ayudando. A pesar de estar endemoniada, esta chica, Dios la usó y el apóstol Pablo le permitió servir. El apóstol Pablo le permitió a esta chica que estaba endemoniada, llena de los mil demonios y adivinada, adivinadora, que predecía las cosas que iban a pasar por causa del espíritu o del demonio de la adivinación. Y que era un gran negocio para sus amos, era una esclava, entre otras cosas. El apóstol Pablo lo discernió desde el primer día. El apóstol Pablo tenía la autoridad de Dios, sabía que la tenía y como apóstol había sido ya delegado para enfrentar el mundo espiritual. Aún así, el apóstol Pablo en el discernimiento juzgó que era mejor no echarla fuera, o no liberarla, echar fuera el demonio que tenía, sino dejarla que sirviera a su lado en la iglesia. Esto es algo muy interesante para meditar. Muchas veces personas que tienen estos demonios hacen parte de la iglesia y sirven. Yo conozco un poco que están endemoniados. Conozco muchos hermanos en la iglesia, en las iglesias que están endemoniados y sirven. Y siempre hay el cuestionamiento. ¿Y el pastor por qué deja que ese hermano sirva si anda mal? ¿Y el pastor por qué deja que aquella hermana sirva en la iglesia si está mal? Y todo el mundo puede tener la capacidad de pronto de discernir que está mal, que esté en pecado, que esté endemoniada. Pero muchas veces hay que hacer como el apóstol Pablo, hacerse el desentendido, pero sabiendo lo que está pasando y aprovechar la situación que está para que la iglesia pueda continuar funcionando y se sirva a Dios y se traigan nuevas personas, nuevos creyentes. Pero llega el momento en el que es necesario que estos demonios salgan y en ese momento pues la autoridad apostólica y la autoridad del ministerio tiene que manifestarse para liberar a esta persona. Entonces, cuatro cosas para echar fuera demonios. Número uno, tener la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Número dos, creer que la tengo. Número tres, haber sido delegado por el ministerio de la iglesia para ir a echar fuera demonios. Y número cuatro, tener discernimiento de espíritu para no verme peleando con una persona que no está endemoniada. ¿Por qué? Entre otras cosas, si usted está echando fuera un demonio donde no existe, va a tener que sentarse con una banca y pedir una Coca-Cola porque eso va para largo. Nunca va a salir el demonio que no está. Al contrario, va a perder la pelea y va a irse en derrota porque la persona, el espíritu humano, no se somete a la voluntad de Dios. Si una persona está fingiendo estar endemoniada y está gritando, usted le puede decir que se sujeta en el nombre de Jesús. No va a pasar. Usted le puede decir que se calle, que mudezca en el nombre de Jesús. No va a pasar. Usted le va a decir que se siente o que se quede quieto en el nombre de Jesús. No va a pasar porque el espíritu humano no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Eso solamente es posible siempre y cuando las tres primeras condiciones se hayan cumplido en tu vida y la cuarta, que esa persona realmente esté endemoniada. Si la persona realmente está endemoniada, Dios te mandó, crees que Él te envió, la iglesia te va a delegar y definitivamente disiernes que hay un demonio, llámese como se llame, legión, legiones, múltiples legiones, el diablo más grande o el más chiquito, no importa, en el nombre de Jesús se va en el mismo instante en el que das la palabra. No tienes que pelear, no tienes que discutir, no tienes que porfiar, no tienes que preguntarle el nombre en hacer una entrevista tipo CNN, el demonio. No tienes nada que hacer con eso. Solamente ordenan en el nombre de Jesús que salga y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Si una de estas cuatro no funcionan o no están, es mejor que no se meta usted en cosas que no entiende y vaya a salir por ahí empelotado porque no tiene lo que se necesita para hacerlo. Bueno, con eso, Alex, creo que respondo tu pregunta. ¿Hay alguna otra interrogante por allí? Si tienen algo que decir, que comentar, por favor, escríbanla la pregunta que tengan. Se nos acaba el tiempo, nos quedan cuatro minutos al aire. Wilman Cera tiene otra pregunta. Dice, en Hebreos 6, verso 1 al 3, habla de imposición de manos. ¿A qué hace referencia esto? Gracias, hermano, Wilman, por tu pregunta. Hebreos, capítulo 6, del 1 al 3, habla de los fundamentos o de los rudimentos de la fe. El apóstol Apolos, en esta carta, está escribiéndole a la iglesia enseñándoles de que deberían ser maestros en el conocimiento de la palabra de Dios, pero que todavía tienen, desde el capítulo 5, verso 2, se está diciendo todavía tienen necesidad de que les dé a beber leche y no vianda porque no eran capaces y no son capaces todavía. Y entonces, del capítulo 6, verso 1 al 3, habla de que es necesario volver a echar nuevamente los rudimentos primarios de las palabras de Dios, de la doctrina de Cristo, que es la primera que aparece ahí en el orden. Luego viene del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, el número 4, de la imposición de manos, el número 5, de la doctrina de bautismos. ¿Sí? No, entonces me equivoqué. El número 4 es la doctrina de bautismos, el número 5 es la imposición de las manos, el número 6 es la resurrección de los muertos y el número 7, el juicio eterno. Estas siete doctrinas van en ese orden. Reitero, la doctrina de Cristo, según lo que está en Hebreos 6.1, doctrina de Cristo, el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, doctrina de la imposición de las manos, doctrina de la resurrección de los muertos y, número 7, la del juicio eterno. La doctrina de la imposición de las manos en este orden, según Hebreos 6, verso 2, hace referencia al momento en el que la persona tiene que ser bautizada. Ya fue bautizada y cuando sale de las aguas, los apóstoles de la iglesia o los ancianos de la iglesia deben imponer las manos sobre el nuevo catecúmeno, que es la persona que se acaba de bautizar, imponer las manos sobre él, sobre el nuevo miembro de la iglesia. ¿Para qué? Para que a través de la imposición de las manos, el Espíritu Santo fluya y llene y selle al nuevo creyente que ha recibido el nuevo nacimiento por su fe en Cristo Jesús. En ese momento, la imposición de las manos obra el milagro sobrenatural del nuevo nacimiento al darle al Espíritu Santo a la persona que lo recibe por medio de la imposición de las manos. En ese momento se recibe la llenura del Espíritu Santo, que es para siempre, que es perpetua, y se recibe el sello del Espíritu Santo que le da la garantía de haber sido restaurado, salvado y redimido por la sangre del Cordero. Esto es muy diferente de hablar en lenguas. Tengo que hacer la salvedad porque hay personas que me han dicho no, pero yo hablo en lenguas antes de ser bautizado. El hablar en lenguas no implica haber sido lleno del Espíritu Santo y tampoco es señal de haber sido lleno del Espíritu Santo y tampoco es señal de que he sido sellado por el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es solamente hablar otro idioma que bien lo puede hacer fluir Dios o lo puede hacer fluir cualquier otro espíritu o lo puede hacer la persona en su conocimiento terrenal se estudia la lengua. Las personas que hablaron en Babel estaban todas en rebelión, estaban todas en una perfecta situación de pecado y todas hablaron en lenguas por el Espíritu. El Espíritu Santo descendió, dice la Escritura, allá en Babel, descendió el Espíritu Santo sobre toda la ciudad, la ciudadela en Babel que estaban construyendo en esa gran torre y todos hablaron en lenguas desde ese día hasta el sol de hoy. Todos los idiomas de la tierra fueron impartidos por el Espíritu Santo a un grupo de personas que estaban en rebelión y en iniquidad perpetua contra el Señor y aún así por el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Luego vemos el caso del Asna de Balaam que habló en lenguas también para poderle hablar al profeta que venía rumbo a maldecir a Israel. ¿Cómo así que habló en lenguas? Claro, porque no le habló en burro, le habló en hebreo para que él pudiera entender. Entonces para la burra, para el Asna tuvo que hablar en lenguas y ella ni había sido lavada, ni perdonada, ni redimida por la Sagrada del Cordero. No era judía, no pertenecía a la tribu Levi, no fue llamada como profeta ni nada, solamente habló en lenguas por causa del Espíritu para poderle dar un mensaje a un profeta que estaba corriendo en pecado. Y luego vemos el hablar en lenguas nuevamente en el día de Pentecostés con todos los apóstoles ya llenos de la presencia del Señor y vemos el ejemplo de que muchos de los creyentes volvieron a hablar en lenguas cada vez que imponían las manos. Sin embargo, solamente hay dos referencias bíblicas de que el creyente habló en lenguas cuando recibió el Espíritu Santo y solamente hay dos contra más de doce que aparecen donde no hablaron en lenguas. Entonces el hablar en lenguas no es señal de que estoy lleno del Espíritu Santo, no es señal de que soy salvo, no es señal de que Cristo me perdonó y no es señal de que estoy sellado por el Espíritu Santo. La única señal que tengo de haber sido lleno del Espíritu Santo es que en el momento que me bautizo, los ancianos impongan sus manos sobre mí en concordancia a la ordenanza bíblica y así hablen lenguas o no. En ese momento, solamente por la obediencia a la palabra, por no ser rebelde a la instrucción divina, en ese momento el Espíritu Santo viene en mi vida, me sella y me santifica para siempre. Allí es donde soy lleno del Espíritu Santo. A esto hace referencia tu pregunta, hermano, según Hebreos capítulo 6, del 1 al 3. Hay otras situaciones y circunstancias de la imposición de manos para la oración por los enfermos. Según Santiago, capítulo 5, dice que los que imponen manos para ungir a los enfermos y para orar por los enfermos son los ancianos de la iglesia. Más nadie, bíblicamente, más nadie está autorizado ni comisionado a parte de los ancianos, más nadie puede imponer las manos para orar por los enfermos. Solamente, según la Biblia, los ancianos de la iglesia. Y dentro de los ancianos de la iglesia están, lógicamente, los ministerios apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas y maestros o las personas que estos nombren, determinen o apunten como ancianos en medio de la congregación de la ciudad. Solo estas personas, bíblicamente, tienen la autoridad de Dios y la autoridad de la iglesia para untarse aceite en las manos e imponer sus manos sobre los enfermos para que estos reciban sanidad. Bueno, creo que con eso termino. La noche de hoy son las 9 de la noche y se nos ha acabado el tiempo para continuar con las preguntas y las respuestas de esta noche. Gracias a todos por haber estado hoy presentes con nosotros en el episodio número 25 de Defrente a la Biblia. Recuerda que esto no se lo puedes compartir a nadie porque no lo van a recibir. La única forma es que los invites a entrar al grupo. Perdón, si tú los invitas a entrar al grupo van a poder ver el video que va a quedar aquí guardado y van a poder participar en los próximos videos de las próximas semanas. Entonces te invito a que etiquetes a tu amigo, a que le pases el link, copia el link que está en la parte de arriba o comparte el grupo con quien tú quieras, con que tú desees o que tú pienses, reitero, lo que le va a interesar oír acerca de la verdad bíblica y aprender un poco más acerca del Señor. Un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga y Dios los guarde. Y con la ayuda del Señor el próximo sábado estaremos una vez más aquí en Defrente a la Biblia en el episodio número 26. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao.